Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellino. Hoy me acompañan dos gemelas, Noralba y Noreli González, que vienen de Cúcuta. Y yo quería saber un poco todo lo que significa esta vida siendo gemela. ¿Cómo ha sido todo este proceso desde pequeña? Son muchas historias, pero tratemos de resumirlas un poquito. Hola, muchas gracias. Pues bueno, hemos vivido muchas experiencias. Gracias, hemos llegado al punto de pronto de tener que presentar un examen por mí en el área de matemáticas para poder pasar el año. Fue algo loco que hicimos, algo que no se nos olvida. Y bueno, como esas muchas experiencias, como que los novios se equivocaban cuando nos veían. Y nos daban el beso a la que no era. Cuando estamos hablando exactamente de eso, ¿se intercambiaron muchas veces? Sí, varias veces. ¿Con novios también? No. Los novios sí las reconocían. Dejábamos que se confundieran, pero no se burlaba uno apenas fueran a hacer de pronto algo que no se debía, pero sí, varias veces. Digamos, en algún momento hicieron algún tema a propósito de vamos a vestirnos igual, salir igual para confundir. ¿Alguna vez lo hicieron a propósito? No, de pronto de jóvenes, no. Pues ahorita ya nosotros nos vestimos igual. Anteriormente de niñas no nos gustaba, pero ahorita ya estando ya mayores sí nos gusta vestirnos siempre igual. Pero no hacemos, creo que no, que recuerde no. No, basta por inercia, ¿no? Nos vestimos igual, nos vestimos igual y pues ya la gente se confunde sin necesidad de tener un plan para confundir la gente, ¿no? Pasa siempre. Hay un tema que a mí me parece siempre interesante que tiene que ver con todo lo que está pasando en el mundo de la belleza y son las uñas. Hablemos de las uñas porque ustedes trabajan con uñas, ¿sí? Sí, tenemos una marca al nivel nacional, la marca nuestra se llama Doing Nights, que significa gemelas en inglés y hace todo lo referente a los productos de uñas. Por ejemplo, miremos esto. Por ejemplo, con lo que se hace la estructura de la uña, que cuenta con el producto del monómero, el acrílico, el pincel con el que se hace la forma de la uña y muchísimas decoraciones. ¿Estas uñas cuánto tiempo duran, por ejemplo, como las que usted tiene? Estos son un sistema de uñas en resina, elaborarlas dura alrededor de dos horas, pero esto tiene un mantenimiento que se puede hacer cada 20, 30, 40 días de acuerdo al tiempo de crecimiento que tenga uno en las uñas. ¿Y que hay de cierto que todos estos tratamientos con uñas acrílicas dañan la uña, es verdad o no? En cierta parte sí, cuando no se prepara bien la uña, cuando no se retira bien la uña, pero sí requiere de muchísimo cuidado al momento de colocar las uñas. Sobre todo que lo realice un profesional, ¿no? Para que pueda, un profesional sabe de qué manera puede cuidar la placa de la uña para evitar daños a ella. ¿Algún evento especial en el que de pronto las hayan confundido? Muchos, es que... Pero uno, una anécdota. No, no recuerdo, pero muchísimos. Tanto que vamos por la calle y nos saludan y, por ejemplo, a mí me saludan y yo pues saludo porque me da pena, pero a veces cuando de pronto tienen mucha confianza con ella, la que me saludó, pero yo no la conozco, yo me acerco y le digo es que yo soy la hermana. Y entonces no lo puedo creer, entonces se asombra porque pues el parecido es, a simple vista de rapidez es bastante. ¿Qué es lo más diferente? ¿En qué se diferencia más su hermana? Bueno, yo pienso que en el rostro yo soy un poco más cara y redonda, ella es un poco más de perfil, más perfilada, tiene una cicatriz en la nariz muy leve y pues por ahí hay... ¿Y la personalidad? Bueno, yo soy más extrovertida, ella es un poco más... tiene más nobleza, yo soy un poquito más de hablar, de conversar, ella es como más calmadita. ¿Redes sociales, dónde las pueden encontrar? Bueno, nuestras redes sociales en Instagram nos encuentran como arroba Twins Niles, raya al piso NGC y en Facebook también nos consiguen con el mismo nombre, de Twins Niles, raya al piso NGC. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos y ustedes sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa pero el estilo permanece. ¡Gracias!